Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Bayer Boliviana Nutri Fértil Agroaxi CEMEXA AgroTrac Intero Montana Grupo Veneta Tecnomil Bolivia Recauchutadora Potosí CEMAPRO Plásticos Carmen Nacional Semillas de Pastura TecnoCer Emerger Nace el alba, se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final Campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Muy buenos días estimados amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Desde la casa grande de los ganaderos, desde Pegasacruz nosotros le damos la bienvenida a este programa Póngase cómodo, porque viene muchísima información que a usted le interesa Aquí inicia Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario En el marco del Congreso AVECREA 2018 La empresa Bayer mostró su amplio servicio y producto que tiene para el sector agrícola de Bolivia Hemos tenido, como dice usted, una palastra bien variada Hemos tenido gente que ha venido de otros países Incluso gente, miembros que ha dado disertaciones, presentaciones muy interesantes Sobre cómo aplicar la tecnología Coméntenos un poquito sobre ese grupo nuevo que nos pareció por demás interesante Sí, justamente es uno de los deseos que yo tenía de poder formar y alentar la formación de un grupo CREA jóvenes Este grupo de jóvenes, todos menores de 30 años Que tienen otra forma de pensar, otra visión La cual nos interesa muchísimo, que puedan aportar también ellos a la asociación Y ya están funcionando Están dando resultados positivos y productivamente Los invitamos para que sean parte de AVECREA Siempre bueno, es genial pues que periódicamente AVECREA organice este tipo de eventos Que uno de ellos es este congreso Lo resume muy bien su nombre Innovar es crecer Justamente eso es lo que necesitamos ahora en tiempos difíciles los productores Esa innovación, innovación en nueva tecnología En nuevos procesos, en aprender más, mejorar nuestra calidad humana Nuestro recurso humano para que así enfrentemos muchas dificultades Como caídas de precios, oscilaciones climáticas y muchas otras cosas más Importante que empresas como Bayer pues también apoyen este tipo de eventos, ¿cierto? Bueno, Bayer siempre es un patrocinador premium de AVECREA La verdad que agradecemos mucho ese aporte Es una empresa que realmente apoya mucho este tipo de eventos Y por supuesto nosotros pues como productores Usamos mucho estos productos que son de punta Y realmente son buenos Un gusto, un placer y un honor Atender a nuestros clientes Ha sido un pequeño detalle El haber participado en este congreso CREA Ofreciendo el almuerzo, especialmente porque muchos de los miembros de los grupos CREA Son clientes nuestros Y la verdad que mantenemos una relación continua Entonces esta es una oportunidad de estar con ellos una vez más Compartiendo en un ambiente más relajado El eslogan de este congreso fue Innovar es crecer Y lo que hace Bayer es siempre estar a la vanguardia De las innovaciones en el agro Así es, Bayer tiene como parte de sus pilares de existencia de la compañía La innovación La innovación es muy importante porque trae los nuevos productos, los avances Es muy fácil resumirlo en una palabra innovación Pero detrás de eso hay un gran trabajo de mucha gente a nivel global De mucha gente aquí en el país también del equipo Bayer Boliviana Que trabajan innovando, buscando nuevos usos Nuevas aplicaciones de nuestros productos Y eso hace que tengamos cosas nuevas para ofrecerle al productor Para que tenga mejores días Gracias Pablo Como siempre nos gusta rodearnos también de personas como ustedes De gente capaz Así que igualmente les agradecemos por siempre estar cubriendo nuestras actividades Acompañándonos Y por todo el apoyo y soporte que nos dan cuando hacemos este tipo de actividades Muchas gracias a Santa Cruz Agropecuario Y en especial a ustedes Respecto al evento Nos ha marcado, decía yo, un hito Porque nos va a abrir fronteras en innovación y tecnología Y el productor Tiene que estar acompañando Lo que en el mundo se está manejando en tecnología Se está manejando en información Se está manejando en innovación ¿Cuál es su parecer a la hora de introducir biotecnología para nuestro cultivo? Yo creo que todavía hay una gran falta de información Definitivamente muchos agricultores no lo hacen porque no lo saben Y ahí yo creo que debería haber políticas públicas serias Sostenibles, informativas, transversales Y ser una política de Estado En los tres niveles No podemos estar al margen de lo que en el mundo entero está pasando Entonces la innovación tecnológica Debe llegar al agricultor En todos los niveles, decía yo Mediante políticas públicas que incentiven esto Como Bayer Boliviana También están apoyando todo este tipo de eventos Y buscando la forma de hacer más eficiente al agricultor Claro, son coadyuvantes importantísimos Son formas de que esto llegue de una manera más rápida Y de mejor manera Y sobre todo con una calidad Como es la que tiene la empresa Bayer Que le da un sello de confianza al agricultor Presente en este tipo de eventos Que son muestras de la innovación que hay en los productos En el manejo Y obviamente el grupo de gente que participa en este tipo de eventos Es gente que tiene la particularidad De aceptar las innovaciones Aceptar la tecnología Y implementar en el campo Creo que es la forma correcta de avanzar Y de ser competitivo en un mundo globalizado El lema innovar es crecer Fue fantástico Los expositores todos se lucieron con su respectiva presentación Así que como productores, como miembro CREA Muy contentos Pudimos ver Nos pudieron tocar las fibras íntimas de los productores Para ese sentimiento de innovar, de crecer De seguir adelante produciendo A pesar de cualquier adversidad Siempre debemos levantar la cabeza Seguir y siempre avanzar hacia adelante El evento que acaba de culminar Es espectacular Encontramos a Paulo Paez Un excelente disertante Que se dio cita en el Congreso AVECREA Él nos disertó sobre un tema Que usted se enterará a continuación Coméntenos un poquito Para la gente que no pudo venir Coméntenos un poquito Sobre esa disertación Que usted acaba de dar en su palestra La palestra ha sido Dirigida para Esclarecer o Motivar Los bolivianos A entender la biotecnología Como una No una solución Pero una Una herramienta adicional Para el desarrollo De la agricultura Y la ganadería En Bolivia Por otro lado Es importante entender Que no se puede hacerlo Sin leyes Entonces la regulación Ha sido El otro punto importante De énfasis En la charla Cuando hablamos de biotecnología Hablamos de producción Más eficiente Pero también hablamos De productores competitivos A la hora De producir Y exportar Sin biotecnología La competición En la área De granos Especialmente Maíz Y soya No es más posible Entonces Hay que adoptar La biotecnología Para ser competitivo En el mercado internacional De otra forma No se exporta más El mensaje Que se podría pasar Es que tenga más confianza En la ciencia Y menos confianza En los amigos De internet Los que se oponen A la biotecnología Tienen como mentores Intelectuales Parejas Científicos O ideológicos Entonces No los oyen Resulta Que hablemos Sobre La bioseguridad De los productos Porque no los oyen Es posible Que la biotecnología Haya causado De repente Daños en algún país Que usted conozca Pero que sean Realmente Que haya sido Realmente reconocido A su experiencia ¿Usted conoce Alguna de esta Información? No En 25 años De intenso Empleo En todo el mundo No hay Un único report Serio De Daños Causados Por ningún Producto De biotecnología Mi recomendación Es que empiecen Con el empleo De la tecnología BT Que son los Granos Los maíces De sojas Y otras plantas Resistentes A insectos Porque eso Es una tecnología Que puede ser Empleada Por los pequeños Agricultores Reduce impactos Ambientales Reduce costos Y es fundamental Para sacar Del límite De pobreza Absoluta Los pequeños Agricultores Es momento De invitarlo Para ir A una pausa Comercial Con nuestros Oficiadores Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Llegue hasta usted No sin antes Agradecer a toda La red de canales De televisión Y radioemisoras Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Sea el programa Número uno En Bolivia El más visto El más escuchado Y el más leído Muchas gracias Por estar junto a nosotros Aguárdenos Enseguida Retornamos con más Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias! ¡Gracias! El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Krypton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer, es bueno Si es Bayer, es bueno Si es Bayer, es bueno Llega el evento de tecnología agrícola más importante del país Vidas 2018 El encuentro más esperado de los productores y proveedores del sector agrícola nacional Te invitamos a participar de esta muestra ferial y conocer las nuevas investigaciones tecnológicas del campo agrícola Habrá demostración con diferentes cultivos, insumos, capacitaciones y exposiciones de maquinarias Además de acceso a financiamiento bancario Te esperamos este 12 y 13 de octubre en el predio ferial de Fundacruz Vidas, 15 años aportando al desarrollo agrícola de Bolivia Organiza Fundacruz En Montana vivimos una cultura de mejora continua Basada en calidad, innovación, seguridad y sustentabilidad Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento del sector agrícola Brindando soluciones que buscan mejorar la productividad Orientados a satisfacer necesidades en manejo nutricional Contamos con un equipo altamente calificado de especialistas en campo y en nuestros laboratorios Con nuestros productos y servicios garantizamos que nuestras soluciones sean integrales Y resulten una alternativa eficaz para la agricultura Montana Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Ahora queremos presentarles la nota lograda por uno de nuestros equipos de prensa Emerger y el grupo BIC Capacitando a nuestros productores en el tema riego Emerger es Fertilicante Innovaciones que Rinde Ha decidido hacer una alianza con la empresa Irricro La cual ha decidido traer un experto de Brasil Que se llama el ingeniero Daniel Pedroso De la empresa Netafim Quienes son los especialistas a nivel nacional O se puede decir a nivel mundial En tema de fertilización de riego Los cuales ahora nos están dando una pequeña capacitación A todo el personal de Emerger Como también al personal de Irricro Para hacer una introducción más técnica Y dar un conocimiento más amplio a las necesidades y exigencias que tiene el cliente Acerca de la fertilización de riego Emerger siempre pensando en ciertas falencias que hay en el mercado nacional Y en poder brindar un mejor servicio Una mejor atención Emerger siempre pensando en capacitarse en el área técnica También en el área comercial Y sobre todo pensando en los puntos o exigencias que nos pide el cliente Realmente ya sea de las características de los productos Calidad de los productos que nos solicitan Formas de aplicación Métodos eficientes de mejorar su aplicación de ellos Porque ese es el objetivo de traer un buen producto Una buena calidad Que entre esas que tenemos es la línea Yaratera Que ya muchos lo conocen Ya se ha dado a conocer al público en general Y que próximamente en la campaña de verano Ya lo van a estar manejando muchos de nuestros clientes Para poder implementar este nuevo sistema de fertilización de alta eficiencia Y gracias a la empresa Netafim Que es una empresa muy reconocida como había dicho Y gracias a ellos con el conocimiento y la experiencia ardua Que ellos manejan en fertilización de riego Estamos implementando este sistema Para que el cliente se sienta tranquilo Se sienta en confianza con nosotros Y se sienta brindado En que va a tener la mejor tecnología No solo en insumos Sino en capacitaciones y tecnología Bueno, estamos nosotros aprovechando la visita del ingeniero Daniel Pedroso Quien es especialista del departamento agronómico de Netafim, Mercosur En lo que es caña de azúcar y vertigación Y RICROP actualmente es la representante de la marca Netafim A nivel de toda Bolivia Entonces nuestro objetivo es poder compartir el conocimiento Y toda la experiencia de esta persona Con otras empresas del grupo que trabajan en el área de fertilizantes Y RICROP es una empresa de reciente formación Somos parte del grupo BIC Entonces tenemos una alianza muy sólida con las otras empresas del grupo Tenemos la experiencia de ya más o menos 13, 14 años Con lo que es riego y gente muy capacitada en el tema Estamos hablando que hay un desarrollo muy sólido del sector agropecuario Y por lo visto hay perspectivas de crecer mucho en lo que es caña de azúcar Lo mismo está pasando con otros rubros también de producción Y bueno pues es el momento adecuado yo creo para que podamos desarrollar el sector Y lo que es fertilización y lo que es riego es muy importante Porque es el soporte básico para conseguir un alto rendimiento Actualmente nosotros estamos ubicados en el edificio donde se encuentra la empresa Nutrifértil En la calle GBIO número 100 Y bueno pues estamos disponibles para atención al agricultor De lunes a viernes y los sábados en la mañana también Compartir con las personas un poquito de la experiencia que Netafim tiene En riego y Fertigiego en caña de azúcar y otras culturas que hacemos en Brasil La idea es divulgar los conocimientos, discutir, hablar un poco de lo que se hace Lo que se puede mejorar y evitar errores Hoy la idea es hablar más sobre manejo de riego y manejo de Fertigiego Cómo hacer un Fertigiego de manera muy inteligente para mayor producción de todos los cultivos El riego es muy importante porque hay garantías que va a haber producción Entonces no tiene que tener miedo de invertir cuando son empresas idóneas Empresas que quieren ayudar a los productores a producir más Utilizando menos recursos naturales Brasil y Bolivia son prácticamente las mismas condiciones climáticas Las mismas condiciones de suelo, las mismas condiciones de chuva y temperatura Entonces mucho que se utiliza en Brasil se puede utilizar en Bolivia Y también me gustaría mucho aprender las cosas que se hacen en Bolivia Para que yo pueda utilizar en Brasil Los productores bolivianos son personas muy inteligentes Que quieren aprender cada vez más Estamos en una capacitación técnica de lo que se viene en Bolivia Con las novedades que son de sistemas de riego Estamos en una capacitación con la empresa Ericrop Que han traído un especialista de ellos de Brasil Aportándonos con algunas dudas y las novedades que se están manejando en Sudamérica Vemos en Bolivia que estamos con bastante pérdida en algunos campos por sequía El sistema de riego es una novedad que va a venir a suplir esa falencia que tienen los agricultores Con nosotros incorporando lo que es la nutrición a través de Fertirriego Eso estamos viendo, capacitándonos para poder atender a los clientes Que ya cuentan con sistemas de riego en Bolivia Ya sean por pivó, riego por goteo, por aspersores Despegando las dudas, viendo los manejos adecuados Cómo hacer una buena fertilización En diferentes cultivos Y para aquellos clientes que no tienen todo ese sistema Animarse que es lo mejor para poder tener máxima producción Nos encontramos amigos de esta casa productora Luis Quiles, SCORE, presente también en la Feria de John Deere Un hombre que sabe de fierro, un hombre que sabe de producción Luis Quiles, allá en la Feria de Repuestos Originales John Deere Queridos amigos, la gente que le entiende a los fierros Los productores de campo que se han dado cita en esta Feria de Repuestos Originales John Deere Luis Quiles con nosotros, como productor y también como empresa Como Tecnocer, querido Luis, presente aquí Acompañando esta Feria, acompañando la tecnología Y bueno, una reunión con muchos amigos agropecuarios Sí, correcto Pablo, una Feria muy linda Las personas, los agricultores, ganaderos que no vinieron Se han perdido una exposición de primer nivel Mucha maquinaria, muchas ofertas para el agro, para la ganadería Sobre todo la agricultura, precios la verdad He estado mirando unos precios de desgrosadora Tractores de 75, 85 HP Es muy buen precio Yo creo que vale la pena apostar por una marca como es John Deere Querido Luis, después del exitoso simposio de pastoreo racional Guazán Que organizó Santa Cruz Agropecuario Con el patrocinio fiel de Tecnocer Ahí para todos los productores ¿Qué se viene de aquí para adelante en ese tema? Bueno Pablo, se viene adelante algo muy interesante Ya estamos barajando en el mes de noviembre Una invitación para todos los ganaderos Donde vamos a hacer otro curso de forraje y de pastoreo Manejo de pastura Todo referente al tema ganadero Nuevamente al tema ganadero Pero uno de los requisitos número uno para poder ingresar Va a ser tener una calculadora a mano Porque lo que vamos a hacer Vamos a sacar números Vamos a ver cuánto cuesta Cuánto obtenemos Qué rentabilidad Qué mejora Todo versus Si compro este tractor Vale la pena tenerlo No tenerlo Si siembro No siembro Y vamos a tener Si todo sale bien Fácil Entre unos 4 a 5 expositores Pero productores al mismo tiempo Donde nos van a hablar números y rentabilidad Alejando a los ganaderos De esa ganadería tradicional Y acercándolo a una ganadería empresarial Exactamente Sobre todo empresarial Mirando costos, beneficios, rentabilidades, utilidades Y tratando de sacarle Como había dicho anteriormente La mejor rentabilidad que pueda sacarle uno al campo La idea básicamente es tratar de igualar la rentabilidad del campo ganadero A una rentabilidad de un campo agrícola Queridos amigos Estén atentos porque se viene algo realmente importante De la mano de Santa Cruz Agropecuario Y de Tecnocer A continuar capacitando y aportando con conocimiento a nuestro sector Gracias Pablo por haber hecho la entrevista Como le digo Pronto vamos a salir al aire Pronto vamos a hacer las invitaciones Vamos a sacarlo el programa Para que los productores Ganaderos, agropecuarios, agrícolas Puedan tenerlo Vamos a invitar a una gran parte De las colonias menonitas Que yo creo que ellos Que son la gran mayoría agricultores Pero todos los menonitas Son ganaderos Porque tienen una lechería Que viven del día a día Y la idea es de promocionarlo Hacerlo más grande Que todo el mundo produzca Y bueno Ya le vamos a tener sobre todo A Santa Cruz Agropecuario Que es nuestro aliado estratégico Y aparte de tener una muy linda amistad Salí con la primicia Y las fechas ya exactas De cuando vamos a sacar el próximo curso Querido Lucho El saludo para Don Carlitos Por todo el esfuerzo que ha hecho El saludo para Nibol y a toda esta gente Después de esta feria Don Carlos Lo felicito de corazón Una feria muy linda Excelente Yo y usted nos conocemos personalmente Pena que no lo haya podido saludar hoy día Pero nuevamente Felicidades Se lucieron Tiraron la casa por la ventana Se ven precios La verdad Precios muy lindos Muy pero muy competitivos John Deere Es un líder mundial Tenemos todas las ofertas Todos los repuestos Todas las maquinarias Que necesita un agricultor Un ganadero La persona de campo Felicidades Carlos Y felicidades Nibol Y que Dios me lo bendiga Y sigan adelante Y esperemos que el próximo año Sea el doble de esto Nos vamos al segundo corte comercial Pero no sin antes Invitarlo a que nos busque En las redes sociales Facebook Youtube Twitter Y también en Instagram Busque Santa Cruz Agropecuario Entre a Youtube Entre a Facebook Y usted va a ser El mejor informado Con reportaje Con noticia De todo el acontecer Agro productivo En Bolivia Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas Con propuestas técnicas Sustentables Productivas Y seguras Importantes alianzas Con principales compañías Reconocidas A nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas Hervicidas Coadyuvantes Y fertilizantes foliares Con excelentes beneficios Para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica Te presentamos 10 razones Para hacer pastoreo racional Guasán Es una forma más eficiente De administrar Producir Obtener un alto rendimiento Y aprovechamiento De tu forraje Mejora creciente De los suelos Y ecosistemas Producción de kilo De carne A bajo costo El ganado Es una herramienta De regeneración Poda el forraje Controla malezas Y fertiliza el suelo Rehidrata los suelos Es ecológico Produce alimentos limpios Y sin agroquímicos Máxima rentabilidad Sustentable por hectárea Paisajes hermosos Sanos Y productivos Es lo mejor En ganadería eficiente Con Tecnocer Incrementa tus ganancias En poco espacio Solicita tu asesoramiento A los siguientes números Tecnocer Líder en cercos eléctricos En Montana Vivimos una cultura De mejora continua Basada en calidad Innovación Seguridad Y sustentabilidad Estamos comprometidos Con el desarrollo Y crecimiento Del sector agrícola Brindando soluciones Que buscan mejorar La productividad Orientados a satisfacer Necesidades En manejo nutricional Contamos con un equipo Altamente calificado De especialistas En campo Y en nuestros laboratorios Con nuestros productos Y servicios Garantizamos Que nuestras soluciones Sean integrales Y resulten Una alternativa eficaz Para la agricultura Montana Continuamos con Santa Cruz Agropecuario También encontramos Un gran amigo De Santa Cruz Agropecuario Don Choco Roca Juan Carlos Roca También Se dio cita Allá En la Feria De Repuestos Originales Yondir Porque definitivamente Un yondirista Que le gustan los fiar En la quinta versión De la Feria De Repuestos Originales De Yondir Nos encontramos Con una exposición Impresionante Y con gente Que sabe De maquinaria Nuestro querido amigo Juan Carlos Choco Roca Choco Roca Muy conocido Por todo el sector agroproductivo También presente En esta feria Don Choquito Una vez más Aquí en la Feria De Repuestos Originales Yondir Buen día Querido Pablito Bueno Entre los fierros Entre los fierros Lo que nos agrada hacer Lo que sabemos hacer Y lo que nos apasiona Bueno Entonces Aquí siempre buscando Cómo seguir mejorando El tema De nuestro pool De maquinaria Cómo hacer Siempre buscando Cómo prestar Un mejor servicio Hemos ido avanzando Paso a paso Hemos ido avanzando En las necesidades De lo que tienen Los ganaderos Y Bueno En cada situación En cada En cada En cada parte De De toda esta cadena Productiva Nosotros hemos tratado Hemos tratado De De hacer Y Y Tratar de solucionar Los problemas Que tiene el ganadero Bueno Cuando nosotros hablamos De Alimento De nutrición Para confinamiento Para lechería Tenemos un sinfín De posibilidades Y de opciones Silo Silo Bolsa Fardo Heno Hay mucho Mucha tela Para cortar En nutrición Pero definitivamente Hay que irse a la propiedad Ver que necesita Del agricultor Y ver la maquinaria Precisa Para ese agricultor Y eso Lo tiene Salford Y obviamente La experiencia De Chocorroca Mira Este En todos estos años Que ya van 12 años Que estamos En el negocio Hemos ido Hemos ido agrandando El abanico De opciones Para los ganaderos De acuerdo A su capacidad Y a lo que quieren producir De acuerdo A las categorías De animales Si es lechería Si es engorde Si es mantenimiento Si es recría Entonces ahora Después de tanto tiempo Nosotros Ya tenemos preparado El abanico De posibilidades El abanico De opciones Para los ganaderos Entonces Tenemos la división Encilaje Que cada vez Hemos ido Perfeccionándola Acercándonos A solucionar Y hacer una mejor comida En el tema De Encilaje Compartimos Para el emprendimiento Que es el Eno Entonces en el Eno Nosotros Hemos tratado De Tener abanico De Un abanico De opciones Como digo Tenemos Rollo chico Rollo grande Fardo Sin picar Fardo picado Fardo molido Entonces Tenemos Tenemos todo Díganme Que es lo que necesitan Y si no lo tengo Lo hacemos Estamos viendo Aquí opciones Nos estamos preparando Para el próximo año Porque Yo creo que Los logros Que nos hemos trazado Ya están Yo siempre dije Que no quería Vivir de las emergencias Yo siempre dije Que no quería Vivir del oportunismo Yo quiero vivir De la cadena productiva Y eso es lo que hemos hecho Ahora tenemos clientes El 60, 50, 60% De nuestra producción De las mil hectáreas De pasto La tenemos comprometida Para el próximo año Y es así Nos hemos hecho cargo De la reserva forrajera De varios ganaderos Importantes ¿Qué significa Hacerse cargo? El ganadero Agarró Y vendió Sus máquinas De hacer rollo De esto Lo otro Y confiaron En nosotros Y yo llego Con la reserva A su propiedad Y la descargamos Donde ellos Nos digan Estamos Nosotros Viendo la posibilidad De emprender Algo En tractores Con mi bol Tenemos conocimiento De que es una Buena marca Hemos sido Yondiristas De corazón Muchos años Y aquí nos trae De nuevo Digamos Nos trae de nuevo Y no tengo La menor duda Que si hacemos negocio Esto va a ser Un buen negocio Nutri Fertil Nutri Fertil Nos mostró Una variedad De maíz Espectacular En una safriña Que ustedes verán A continuación En esta oportunidad Nos encontramos La propiedad El rodeo De los clientes De Grupo Cadore Y estamos apreciando El material Que pueden ver Ustedes Que es el material Safriña Que ya está En época de cosecha Se adapta muy bien Para lo que es Una siembra De safriña En la zona norte Y como ustedes Lo pueden ver La adaptabilidad Del material Es muy buena Gracias al Stay Green Que mantiene la planta Y cabe destacar Que en la zona No nos ha llovido Durante más de Más de 40 días Más de 50 días Pero ustedes Pueden ver Que el material Tiene buena producción El llenado de grano Es bueno Y sobre todo Cabe destacar El color Que tiene el material El ingeniero Fadey Que es el encargado De producción De aquí De la propiedad De los señores Cadore Él pudo ver Y pudo diferenciar Los tres materiales Que se sembraron En la zona En la propiedad Y destacó La producción Que tiene el material De acuerdo a lo que No nos llovió Y sobre todo El color del grano Que se diferencia De acuerdo a los otros Han quedado convencidos Con la producción Que está saliendo El material Y como ustedes Pueden ver De acuerdo al estrés Que hubo El estrés hídrico Que no nos llovió El material respondió Bien acorde A las necesidades Y sobre todo Ustedes lo pueden ver El tema De lo que es la estabilidad De lo que es mazorca Y el anclaje De la planta De acuerdo a la sequía Que hubo Ustedes pueden ver Que queda un buen rastrojo En el suelo Y sobre todo La producción es buena Nosotros invitamos A todos los productores De todas las distintas zonas Ya que nosotros Hemos mostrado Nuestros materiales En cada zona de Santa Cruz Ahora estamos En la oportunidad De mostrarles el safriña Nosotros los invitamos A que pasen por las oficinas Y conozcan Nuestros paquetes tecnológicos Que tenemos para ofrecerles Y sobre todo Ustedes van a Van a tener Buenos rendimientos Con los materiales Nutrifértiles ¿No? A simple vista Este maíz de safriña Vemos una mazorca Bien pareja Con hileras Notorias Con un buen llenado De grano Hasta la punta Esta campaña Ha sido Bien atípica Anteriormente ¿No? Porque hemos tenido Muchas deficiencias De humedad Desde que se sembró No llovió más En toda la campaña Pero Como hemos visto Miren Aún así Con las inclemencias Del tiempo Ha logrado llenar bien Toda la espiga ¿No? De muy recomendable Para safriña Con muy Potencial Con un potencial Alto de rendimiento ¿No? Que se nota Muy buen material Con safriña Con este material Por lo menos Tenemos unas 400-500 hectáreas Más o menos Aproximadamente Aquí hemos cosechado Unos 40-50 hectáreas Aproximadamente Y así A grandes rasgos Está dando Unos 100-120 quintales Mínimos Por hectárea Es un material Que en lo personal A mí me ha sorprendido ¿No? Por el Porque es nuevo Para mí Primera vez Que lo estoy conociendo Y Y ha roto Todas las expectativas ¿No? Que teníamos Del material La diferencia Es notoria Tenemos Tres materiales Sembrados En esta campaña Y el que más Ha sobresalido Es este material De safriña ¿No? Han sido Con la misma Fecha de siembra Las mismas aplicaciones Las mismas condiciones Climáticas Y este ha sido El que más El que mejor Se ha comportado Ante esas situaciones Nos vamos Al tercer corte comercial Invitándolo A que busque Santa Cruz Agropecuario La revista La única premiada Por el sector agroproductivo En Bolivia Santa Cruz Agropecuario Cargada De toda esa información Técnica siempre De empresas E instituciones Líderes En nuestro medio Que hacen de usted Un hombre de campo Mucho más productivo Busque Santa Cruz Agropecuario La revista Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¿Otra vez con tu alergia? No es alergia Es que mi nariz Está tapada Pero ¿Cuántas veces Se le ha dicho a tu jefe Que compre un producto De calidad Que compre Sulfur 720 Plus ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente Inorgánico A base de azufre Un fungicida preventivo Y acaricida Mejorador químico De suelos Y lo mejor Que nos deja aplicar Y trabajar Tranquilas ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus Tus boquillas Serán felices Semampro Protege tu inversión Sulfur 720 Plus Sulfur 720 Plus Llega el evento De tecnología agrícola Más importante del país Vidas 2018 El encuentro más esperado De los productores Y proveedores Del sector agrícola nacional Te invitamos a participar De esta muestra ferial Y conocer Las nuevas investigaciones Tecnológicas Del campo agrícola Habrá demostración Con diferentes cultivos Insumos Capacitaciones Y exposiciones De maquinarias Además de acceso A financiamiento bancario Te esperamos Este 12 y 13 de octubre En el predio ferial De Fundacruz Vidas 15 años Aportando al desarrollo Agrícola de Bolivia Organiza Fundacruz Te presentamos 10 razones Para hacer pastoreo Racional Guasán Es una forma Más eficiente De administrar Producir Obtener un alto rendimiento Y aprovechamiento De tu borraje Mejora creciente De los suelos Y ecosistemas Producción De kilos de carne Tiene a bajo costo El ganado Es una herramienta De regeneración Poda el forraje Controla malezas Y fertiliza el suelo Rehidrata los suelos Es ecológico Produce alimentos limpios Y sin agroquímicos Máxima rentabilidad Sustentable por hectárea Paisajes hermosos Sanos y productivos Es lo mejor Es lo mejor En ganadería Eficiente Con TecnoCer Incrementa tus ganancias En poco espacio Solicita tu asesoramiento A los siguientes números TecnoCer Líder en cercos eléctricos Amplia experiencia En el mercado Conocedores De las diferentes zonas Agrícolas Con propuestas técnicas Sustentables Productivas Y seguras Importantes alianzas Con principales compañías Reconocidas A nivel mundial Contamos con líneas De fungicidas Hermicidas Coadyuvantes Y fertilizantes foliares Con excelentes beneficios Para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura estratégica De no Veracruz Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Es momento de presentarles la entrevista que logró Santa Cruz Agropecuario con don Oscar Ciro Pereira Este presidente de Fegasacruz que se ha puesto los botines para cambiar el sector productivo Y hacer una Fegasacruz más fuerte, más grande, mirando al futuro como él lo manifiesta en esta nota Y también buscando la forma de generar las respuestas apropiadas para el crecimiento del sector ganadero Queridos amigos, nos vinimos a la casa grande de los ganaderos a Fegasacruz a conversar con su presidente, don Oscar Ciro Pereira Don Oscar Ciro, gracias por recibirnos, muy amables por su tiempo Nos vinimos nosotros un poco preocupados por algunas interrogantes que tienen los ganaderos Por algunas visitas que han tenido de parte del Ministerio de Trabajo a las Propiedades Coméntenos un poquito que ha llegado aquí a Fegasacruz de todo esto Gracias a Santa Cruz Agropecuario por la preocupación que tiene por el sector Evidentemente hemos tenido y estamos recibiendo muchas denuncias de los productores de ganadero ¿En qué sentido? En el sentido de que inspectores del Ministerio del Trabajo están allanando propiedades Buscando personas que cualquiera que se aparezca en el predio Para hacer preguntas cachiosas y tratar de que el ganadero sea multado No llegan, no nos citan como lo hacen otros organismos a los cuales debemos cumplir la norma Quiero decirte Pablo, de que el ganadero quiere estar dentro de la ley ¿Hubo una información, le llegó algo a Fegasacruz de estas inspecciones que se iban a hacer en campo? Ninguna, ninguna en absoluto Y es más, es más Y te digo, y uso esa terminología de allanamiento, de preguntas cachiosas Porque no llegan al productor ganadero Y no llegan en horarios normales Llegan de madrugada o llegan parte de la noche Y eso no puede ser Entonces, preocupados estamos Hemos hecho muchas cartas al ministro Puedo mostrarte tres ahorita Y han sido vanos nuestros intentos Porque queremos cumplir la ley Es muy difícil cumplir la ley general del trabajo para un trabajador de campo Hay muchas lagunas que debemos trabajarlas y consensuarlas Tanto para bien del trabajador como para bien del productor Me decían algunos amigos ganaderos Pablo, me llegó esta inspección Y yo definitivamente necesito, quiero una norma, quiero cumplir Pero no es lo mismo cumplir una norma laboral en la ciudad Que cumplir una norma laboral en el campo Es lo que siempre nosotros queremos manifestarle al ministro ¿Y cuál es nuestra posición? Y se lo hemos manifestado por escrito Ministro, pare, hagamos un compás de espera Reunámonos y veamos cuáles son las cosas coincidentes Y lo otro, arreglémoslo o normémoslo de alguna manera Un seguro médico agropecuario Un seguro de salud es una opción Libretas de trabajo es otra opción En fin, hay muchas opciones que se pueda solucionar en este caso Queremos nosotros, como ente matriz y aglutinador de todo el sector ganadero Pedirle al ministro que nos atienda Le hemos pasado cinco cartas al ministro Ya tenemos forma Ya tenemos y hasta ahora recibimos personalmente He ido a La Paz A pedirle a su despacho que me atienda ¿Por qué? Porque queremos solucionar el tema Los ganaderos quieren estar dentro de la ley Es cierto, tenemos que cumplirle a la ley en el trabajo Pero es muy difícil en el trabajador Me decía un ganadero el otro día Me vi en la necesidad y en la obligación de asegurar a mi gente en el tema de la caja nacional Mandé a un enfermo y le dijeron que vuelva en tres días El señor ese no tenía donde quedarse Y venía de Concepción Y no lo atendieron en la caja de salud Entonces, de repente es tan necesario reformular, readecuar, adaptar Toda esta norma laboral Pero consensuando con sus sectores Definitivamente con el sector ganadero y el sector agrícola ¿Qué ha pensado Fegasacruz en este sentido? ¿Cómo van a avanzar, don Oscar Ciro? Mire, tengo entendido que el viceministro del trabajo Nos ha aceptado una reunión el lunes Ojalá podamos expresarle nuestra preocupación Pero lo más importante es que pare esas inspecciones Que no las encontramos coherentes No las encontramos que esté dentro de la norma Los ganaderos queremos cumplir la norma Pero no así de esa manera Nosotros nos estamos sintiendo ¿Cuál es el sentir del ganadero ahorita, Pablo? Que se está siendo atropellado, avasallado Porque llegan, le hacen un formulario Tienen que cumplir estos 22 puntos en 5 días Imagínense, en 5 días para venir y hacer toda una tramitología Y cumplir esto Y si no tienen una multa de tanto, una multa Que llegan hasta, y pasan de 50 mil bolivianos Eso fue un productor ganadero que quiere producir Que quiere exportar carne en estos próximos días Nos viene una misión china Y nos encontramos con una actitud del ministro de Trabajo De esa naturaleza No creo que sea compatible con la política de Estado Y alimentar al pueblo La leche de todos los días La carne de todos los días Alimentar al pueblo definitivamente Hemos visto de un tiempo esta parte Que el gobierno está tratando de incentivar De alguna forma Por lo menos en los discursos se escucha Queremos más producción Vamos señores ganaderos inviertan Señores agricultores inviertan El gobierno los va a apoyar Y de repente con este tipo de situaciones Nos bajan la moral, don Oscar Silva Es por eso que yo le decía Por estas muestras Estas actitudes que tiene el ministerio de Trabajo Parece ser que directamente no son compatibles Con las intenciones de las políticas de Estado Tenemos un gobierno que nos abre las puertas Al mercado internacional Nos llega una misión china Y por el otro lado Ya nos están hostigando Con cosas que deberíamos analizarlas primero Cumplamos la ley Queremos cumplirlas Estamos dentro Y créame Pablo una cosa Que si nosotros llegamos a sentarnos En una mesa de trabajo El gran beneficiado es el trabajador de campo Hemos visto de un tiempo De esta parte Un gran proceso de conciliación En toda la normativa agropecuaria En las mesas de trabajo De la CAO De ANAPO Con Fegasacruz Sentados todos los sectores productivos Y esa es la intención Para poder hacer Que estos agricultores Estos empresarios de campo La gente de campo Pueda seguir produciendo alimentos No solamente para el país Sino importar los excedentes Pablo Es fácil darse cuenta De la intención Que tenemos todos Tanto los productores Como las autoridades Departamentales Municipales Y gubernamentales Todos queremos producir Tranquilos Todos queremos trabajar La tierra en forma tranquila Como les decía Se nos viene una exportación de carne Ya todos estamos contentos Queremos Vamos Queremos crecer No hace mucho Que el propio presidente De la república Ha 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 nombrado Ya Tres leyes Que están corriendo En favor del sector ganadero En el parlamento Se las nombro Una ley Que favorece el tema Silvopastoril La otra Ya Para el tema Del abigeato Ya El ministerio de trabajo Está totalmente contraria A un impulso De crecimiento De la ganadería Don Garciro El mensaje El mensaje Para esos ganaderos Muchísimos su tiempo Gracias por el trabajo Sabemos que el éxito De las gestiones Van a ser el éxito Van a ser el éxito De todos nuestros amigos ganaderos Y bueno Van a sentirse respaldados A la hora de seguir produciendo Que es lo que sabemos hacer Pablo Te agradezco a vos Ojalá el ministro Nos escuche Creo que ya tenemos Una confirmación Del viceministro Para reunirnos el lunes Ojalá que esto avance Y lleguemos a buenos términos Y parar Esta hostigación Y este amedrantamiento Que se le está haciendo Al productor ganadero Gracias por recibirnos Éxito para Feja Sagrudo En la decimoquinta Feria Nacional Del maíz Estuvimos en la conferencia De prensa Y esto fue lo que nos dijeron La mayor parte de nuestro municipio De San Pedro Cultiva del maíz Sabemos que es un producto Que ayuda a lo que es El tema de seguridad alimentaria Del país Y es muy importante Que los productores Puedan informarse De las nuevas variedades Que hay La tecnología Que se viene trabajando También de la mano De la mano de LIMIA De la mano de instituciones Que vienen haciendo Investigaciones Y nuevas variedades Tanto en semillas Nuevas maneras De cómo producir Te ayudan en la media Y las nuevas variedades Y las nuevas variedades Y las nuevas Creemos que a través de esto Vamos a demostrar el potencial producción que tiene la zona del norte. No solamente la caña, la soya, también el grano de maíz es importante, es un alimento fundamental para la alimentación del ser humano. Esta decimoquinta versión es prácticamente un esfuerzo que viene haciendo el gobierno hace muchos años atrás, a través de diferentes instituciones. Y tal el caso, el INEAP ha conseguido, ha seguido avanzando con este tema en el afán de que el productor tenga alternativas de producción. Este evento, estimados periodistas, se realizará el viernes 31 de agosto desde las 8 de la mañana en los predios del Instituto Pacífico Felete, en la comunidad Sagrado Corazón del municipio de San Pedro, donde podrá observar y conocer los avances de la investigación y las principales innovaciones para el cultivo de maíz. investigación para generar tecnologías sustentables, incluyendo biotecnología apropiada para la producción de maíz, con un enfoque de competitividad, adaptación y mitigación al cambio climático con base a las necesidades y demandas de los actores locales y otras alineados a la política nacional, que es la seguridad alimentaria. Se tiene que democratizar esta información a todos los productores a nivel nacional. Y finalizamos un programa más con la satisfacción del deber cumplido, con todos los equipos de producción retornando al campo, retornando a las diferentes zonas productivas del departamento, a buscar y a generar la información que a usted le interesa para ser más productivo y para estar muy bien informado. Muchas gracias por habernos acompañado. Espérenos como siempre el próximo fin de semana aquí en Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agropecuario fue auspiciado por Semillas de Pastura. Tecnocer Emerger Santa Cruz Agropecuario